En otras noticias, un buque de guerra estadounidense fue identificado navegando en aguas cercanas a la isla Huangyan de China, en el mar meridional de China. De acuerdo con un portavoz del ejército de Estados Unidos, la armada del país norteamericano conduce regularmente este tipo de operaciones con el objetivo de desafiar reclamaciones marítimas. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha emitido una advertencia contra esta acción. Estas acciones han violado la soberanía de China y socavan la paz, la seguridad y el buen orden en las zonas marítimas correspondientes. Urgimos enérgicamente a Estados Unidos a que ponga fin de manera inmediata estas provocaciones para no dañar las relaciones entre China y Estados Unidos, ni la paz y la estabilidad regionales. China continuará adoptando las medidas necesarias para proteger su soberanía nacional y su seguridad, al tiempo que mantiene la paz y la estabilidad en el mar meridional de China. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China también informó de que la armada china emitió una advertencia contra el buque estadounidense después de identificarlo. Esta es la segunda operación marítima de esta clase que realiza Estados Unidos este mes en el mar meridional de China. CGTN en español.